Lo mejor, yo he estado allí. Cuando primero me metí ahí, yo inmediatamente sabía que algo estaba en casa. Y ahora vamos a jugar. Y luego me metí en mi estómago. Hola, soy el amigo. ¿Qué parte vamos a jugar ahora? Cuéntame, cuéntame. ¿Cómo jugaron? 3 vs 3. Un mapa nuevo. Bueno, en realidad el mismo, pero un poco mejorado. Bastante mejor. Buena, buena. Creo que vamos a estar ahí emocionados jugando el jueguito. Mensajes subliminales, Nacho chupa el perro. No, pues sin mensajes, pues, güey. Esta güey es una frega, güey. Son mensajes subliminales, güey. Bueno, no tenés que hacer que existen, güey. Un poco de respeto, güey. Dale respeto, respeto. Respeto. Respeto a la audiencia, güey. Ay, no quiero hablar de respeto, güey. Cállate, güey. Debo decir los secretos, güey. ¿Qué nada? Tu vio la nomás, compadre. Sí. No llaman nunca, me estoy despacentando. ¿Eh? Vamos a ver aquí... Nuestras... Nuestras victorias ahí. Nuestros mosquitos muertos, que hemos matado. Oye, ¿fuiste a votar o no? Yo creo que como tú, un joven responsable, ¿fuiste a votar a las 8 de la mañana? ¿Te imagino que un joven responsable? Por favor, por favor, a las 3 de la mañana. Ya me trenco, eh. Acampeé afuera del auto para poder votar, güey. Estoy sincero. Siendo sincero. Claro. Bien, me parece. Sí, muy bueno. Ese es un juego más responsable. De ver cívico, mía. De ver cívico, dice él. ¡Oh, ya fue! ¡No! Bueno, ahora vamos a comenzar el juego. Oye, Nobu. Nobu, güey. Nobu, güey. Esto es lo malo que tiene este juego de mierda, güey. No malo que tiene este juego de mierda, güey. Que tú no naciste y te caga todo. Bueno, eso es lo mejor. Porque antes era como, onda, metí en el juego y si el buen se queda afk, se queda afk y perdí ahí para siempre, güey. Por lo menos ahora tiene como esta rejita antes de que los buenos den la pena. Claro. No, la verdad que te digo yo. Escuché, me coge mi mono, el único mono en el que juego. ¡Oh, me he tirado error! Pero fue todo, güey, ¿no? Mentira que te tiro error, güey. Me pico y me salgo instantáneo. No, si cuando escogí el mono me tiro error. Ah. No decía error de no sé qué. Parece que había abertado como mucho. ¿No? No se parece, güey. Oye, ¿vos tienen la vea, la vea wea afuera, güey? Fue en mi casa. ¿Qué tienen la forma de tocar? La pura cagá. Estos pasan corneteando los autos, güey. No, güey. No, pasan tocando la bocina como investors, güey. ¿Qué, güey? Puro pitido. No, la victoria del no. Esta es la, güey. La victoria comunista, güey. Claro, güey. Partió comunal. Comunallo, güey. Ay, me sacó el liminal. Gracias, gracias. Ahí está bueno el café. Bueno, esto es como una mezcla de... Voy a aportar la última. Ya. Ya. Ya.